Si potes sean bienvenidos, muchas gracias por atender el llamado de la notificación. La Unión Europea agradeció al Presidente de la República por participar en la Cumbre de Donantes Objetivo Global, a donde se recolectaron 6.150 millones de euros. Estos fondos van a ser utilizados para ayudar a desarrollar y garantizar un acceso equitativo de las vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19. Tenemos que tomar en cuenta que los países que tienen mejor poder adquisitivo son los que muy probablemente iban a acaparar estos insumos tan necesarios para salvar vidas, pero con esta iniciativa se busca que también a países pobres lleguen tanto pruebas, vacunas como tratamientos. Sobre el Presidente de la República, la Unión Europea en El Salvador dijo, gracias a los líderes mundiales, científicos, artistas que participaron, especialmente, ojo, al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por sumarse a esta iniciativa, con lo cual estaban poniendo al Presidente de El Salvador entre los líderes mundiales. Mediante la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, se publicó el día de ayer, Presidente Nayib Bukele exhorta a países ricos a ayudar a naciones menos favorecidas contra el COVID-19. Si nosotros buscamos en la web de presidencia.gov.sv, la web del gobierno, nos vamos a encontrar con el artículo que fue publicado el día de ayer, a donde se expone lo que dijo Nayib Bukele. Vamos a ver el cuerpo de este artículo. El Presidente de la República, Nayib Bukele, exhortó a los países ricos del mundo a volcar su ayuda al resto de naciones para combatir la pandemia del COVID-19 y reducir el impacto que está causando el virus entre la población más vulnerable. Es importante que los países ricos ayuden a los países menos privilegiados con recursos para combatir la pandemia y así reducir el impacto en la población más vulnerable, dijo este sábado el mandatario en su discurso de la cumbre, un evento donde líderes mundiales y organizaciones globales se comprometieron con más recursos para respaldar la lucha contra el COVID-19. El compromiso es que los tratamientos, pruebas y vacunas, cuando estén disponibles, sean accesibles para todos en todas partes del mundo. El gobernante salvadoreño señaló que ningún país estaba preparado para un reto tan grande como este. La humanidad no estaba preparada para un reto como este, pero juntos podemos ganarle la batalla a este virus. El jefe de Estado reiteró que este es un momento frágil para el mundo, pero también es la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos, que a pesar del distanciamiento, nuestro corazón debe estar cerca de aquellos que más lo necesitan. Desde el inicio de la pandemia, El Salvador ha sido reconocido por las acertadas decisiones del presidente Bukele en el combate a la pandemia que sigue golpeando a todos los países del mundo. Las prontas acciones como el cierre de sus fronteras con países vecinos y el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero redujo considerablemente el impacto de COVID-19 entre los salvadoreños. Asimismo, el domingo pasado se inauguró la primera fase del hospital El Salvador con 400 UCI de cuidados intensivos, en las cuales ya se están atendiendo a pacientes con diagnósticos positivos de la enfermedad. No seguiré leyendo el artículo, ya que no quiero ser demasiado largo este video, pero les dejaré a ustedes los links para que puedan leer todo este contenido. Fíjense que también, si ustedes buscan en YouTube Global Citizen, van a encontrar las declaraciones del presidente de la República en vídeo. Vamos a bajar un poco más. Aquí vemos al presidente de la República. Aquí dejaré esta parte de la información y continuaré con Romeo Rodríguez. El día de ahora, él respondió a una crítica del expresidente de la NET, Jorge Dabú. Romeo, bueno, vamos a ver qué es lo que ha publicado Jorge Dabú. Aquí Romeo Rodríguez ha compartido una captura de pantalla, a donde se lee lo siguiente. ¿Alguien me puede explicar qué tiene que ver el mob con muestras de ADN? ¿Y qué tiene que ver las muestras de ADN con el COVID? Vamos a ver qué fue lo que respondió Romeo. Bueno, también Jorge Dabú se encontraba compartiendo un documento. Aquí lo podemos ver nosotros. Romeo Rodríguez dijo, dan vergüenza. Como no encuentran qué señalar, se han quedado a difamar. Me sorprendería si Jorge Dabú no se sumara a la campaña de desinformación. Un personaje ligado a la corrupción de los últimos 30 años. En el siguiente tuit, muchas carteras del gobierno hicimos convenio con salud para apoyar a comprar insumos, equipos, entre otros. Como pruebas de extracción de ADN y sopado, que es parte de las pruebas del COVID-19. ¿Por qué? Porque lastimosamente a los diputados no les importa el pueblo y no aprobaban fondos. Así que todo el gobierno coordinó esfuerzos para combatir el COVID-19. Por ejemplo, para iniciar con la obra civil de la fase 1 y 2 del Hospital El Salvador, hicimos una reorientación de fondos originalmente destinados a derechos de vía. Si no fuera así, ahora no tuviéramos las primeras 400 camas USIN. Las compras de insumos, equipos médicos y otros las requirió y evaluó salud de acuerdo a alineamientos de la UNAC. Pero esta conversación no creo que la entiendan los detractores porque no están a favor de la vida del pueblo. Solo saben de dinero, dijo Romeo Rodríguez. Por último, él comenta, sigan criticando, nosotros seguiremos trabajando, continuaremos mejorando toda la red hospitalaria del país que encontramos en abandono y haciendo nuestro mejor esfuerzo para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Eso fue lo que dijo Romeo Rodríguez, como nosotros podemos ver acá. Pero ahora pasaré a más información. Fíjense que Mario Durán, el ministro de Gobernación, el día de ahora ante los medios de comunicación, confirmó que se inscribió como precandidato a votar a la silla capitalina. Mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia leemos. Me inscribí como precandidato a votar a la silla capitalina. Soy candidato de Nuevas Ideas, el partido más grande en la historia de El Salvador. Voy a competir en las internas. Así informó el ministro de Gobernación. Vamos a ver sus declaraciones que fueron publicadas mediante la cuenta. Hagamos Historia. Vamos a ver qué fue lo que dijo Mario Durán. Se inscribió como precandidato para buscar o correr por la alcaldía de San Salvador. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, a todos los medios que nos acompañan el día de ahora y ante las preguntas que tú me haces, en su momento me inscribí como precandidato a votar a la silla capitalina. Soy candidato de Nuevas Ideas, el partido más grande de la historia de El Salvador. Voy a competir en las internas y, obviamente, mi interés es recuperar la alcaldía de San Salvador en beneficio de los capitalinos y de El Salvador. Ese detalle lo va a dar nuevas ideas desde el Consejo Nacional. Ellos son los que tienen la data. Yo lo único que puedo decir, le puedo decir a la población, es que mi inspiración es construir un San Salvador que veníamos construyendo desde hace tiempo ya con el presidente de Medellín Bukele y que, bueno, no ha estado en stand-by en estos últimos años. Así que recuperar a la alcaldía para los capitalinos es un sueño. Obviamente, ahí inició parte de este gran proyecto que es la presidencia de la República y, obviamente, todo lo que nos hizo soñar esa capital que se estaba construyendo, nosotros queremos retomarla y dársela nuevamente a los salvadoreños. Bueno, declaraciones aquí de Mario Durán. Pero, ¿cómo han reaccionado algunos funcionarios? Por ejemplo, Luis Rodríguez, comisionado presidencial, fue uno de los primeros en reaccionar. Él dijo lo siguiente, San Salvador ha tenido una pausa de casi tres años. Puede volver a ver al futuro con nuevos planes y con la misma visión social, disruptiva e innovadora para que su dinámica vuelva. Enhorabuena, Mario Durán. Contas conmigo en tu nuevo reto, la alcaldía de nuestra capital. Más adelante, reaccionó también Sue Callejas, la ministra de Cultura. Ella dijo, Te felicito, Mario Durán, por tu precandidatura en Nuevas Ideas para alcalde de San Salvador. No dudo de tu compromiso con los capitalinos y con el país para seguir sirviendo desde la alcaldía. Dios te bendiga y acompañe en esta decisión. También reaccionó María Chichilco. Ella le dijo, Así como recuperamos el Salvador de la mano de nuestro querido presidente Nayib Bukelen, ahora toca recuperar nuestra capital de la mano de Mario Durán. Volvemos a hacer historia, dijo María Chichilco. Mientras tanto, Frank Lich Castro le publicó, Estimado ministro Mario Durán, lo felicito para asumir este gran reto y compromiso por nuestra población de la ciudad en capital. Más reacciones, por supuesto, que sí han habido. Morena Valdés ha dicho, Ministro Mario Durán, me uno a la felicitación de la ministra Sue Callejas. Más arriba también nosotros leemos, Minor Hill ha dicho, A seguir con el legado. Trabajando como siempre lo has hecho, Mario Durán. Contas con todo mi respaldo, San Salvador. Lo recuperamos de la mano de Dios y de los capitalinos que conocieron tu entrega y compromiso. Más arriba leemos Griselda López, lo que le ha dicho. Embajadora representante de El Salvador en la ONU. Conozco tu compromiso de servicio, tu amor al país, tu deseo de hacer las cosas bien, pero también sé de tus sacrificios. Por eso hoy más te felicito por querer asumir este gran reto. Éxitos en tu precandidatura por San Salvador y por los capitalinos. Vamos a ver más reacciones. Pablo Salvador Anli que era dicho, Qué gran noticia, Mario Durán, que has decidido participar como precandidato a la alcaldía de San Salvador en Nuevas Ideas. Estoy seguro que ganarás y serás alcalde de San Salvador. La mayor de las suertes a un gran ministro que ha dado todo por El Salvador. Mientras tanto, Frédéric Benítez ha dicho, Amigo Mario Durán, sé que los capitalinos celebran tu anuncio porque te han visto trabajar sin parar por un mejor país. Es un verdadero orgullo trabajar contigo. Vendilación y respeto siempre. San Salvador volverá a la ruta del desarrollo. Vamos a ver más arriba. Reacciones Carolina Bernal. Mario Durán, felicito tu decisión de postularte en las elecciones internas de Nuevas Ideas para competir por la alcaldía de la capital. Tu compromiso y sensibilidad hacia el pueblo es incuestionable. Esas comunidades y la población de San Salvador siempre ha estado en tu corazón. Adelante, dijo Carolina Bernal. Mientras tanto, Rolando Castro, ministro de trabajo, eres un ministro que ha dejado todo en el terreno, tal como lo hiciste en el municipio de San Salvador cuando fuiste exconcejal. Tienes una gran calidad humana. Te deseo todo el éxito del mundo como futuro alcalde de San Salvador. Abrazos Mario y muchas bendiciones. También, Carla Hanania ha dicho lo siguiente. Felicidades Mario Durán. Adelante, te apoyamos y estamos convencidos de tu capacidad. Estas algunas de las reacciones. También algunos de los medios de comunicación han realizado algunos artículos. Bueno, también vemos acá el caso de William Hernández. Él dijo lo siguiente. Director General de Protección Civil. Estimado Mario Durán. Éxitos en este nuevo gran reto. No dudo que tu liderazgo, trabajo y entrega por el pueblo salvadoreño será igual de fuerte como el que has demostrado hasta hoy. También Carlos Marroquín. Desde ya sabes que contás con mi apoyo. Bro, dice que le tienes un gran amor a San Salvador y que tienes la capacidad de la capacidad de la vida. Porque sos un gran líder y harás cosas increíbles. Vamos a ver más arriba qué es lo que podemos leer. El diputado Guillermo Gallegos le ha dicho. Quiero expresar mi felicitación a Mario Durán por su inscripción como precandidato a la alcaldía de San Salvador. Diciéndole éxitos en este nuevo reto que sin duda será para el beneficio de todos los capitalinos. Miguel Catán. Vamos a ver. Bravo Mario Durán. Sos sin duda el mejor candidato para recuperar la capital. Puedes contar con todo mi apoyo. Bueno y así podemos ver nosotros una serie de reacciones. También Osiris Luna le ha dicho. Felicito a Mario Durán por su valiente decisión. Sabemos que los capitalinos encontrarán a una persona íntegra, con visión y graso, grandes valores humanos y espíritu de servicio dispuesto a dar lo mejor de sí. Para renovar la alcaldía de San Salvador. Bastantes las reacciones. Yo creo que todos los ministros y viceministros se han abocado a apoyar a Mario Durán. Francisco Alavi, ministro de Salud. Adelante Mario Durán. Con estos meses has reafirmado tu compromiso para sacar adelante el país. Entregado por hacer las cosas diferentes y con el objetivo de cuidar vidas salvadoreñas. Sin duda harás un gran papel. Dijo Francis Alavi. Mientras tanto, Rebeca Cervantes, diputada del partido Gana, le dijo. Felicidades amigo Mario Durán por tu inscripción como precandidato a la alcaldía de San Salvador. Te deseo éxitos en este nuevo reto. Definitivamente la capital necesita una persona como tú al frente. Bendiciones, dijo Rebeca Cervantes. Y bueno, Mario Durán es el primero del cual se sabe que va a competir en las internas de Nuevas Ideas para ser candidato a alcalde del municipio de San Salvador, la alcaldía más importante de nuestro país. Si Mario Durán llegase a ganar las internas en Nuevas Ideas, sería un duro contrincante para el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, conocido por algunos como Neto Mason. Pero bueno, hasta aquí llegará la información. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden la importancia de comentar, compartir mediante las redes sociales en las cuales ustedes se encuentren y dejar un buen like. Aquellos que llegaron hasta esta parte del video y no se han suscrito, si potas suscríbanse para que YouTube los tome en cuenta y siempre les envíe alerta de cada video. Recuerden también la importancia de no solo suscribirse, sino que activar todas las notificaciones. Eso es esencial para que cuando lanzo un video, ellos te elijan y te envíen notificación. Si alguno me quiere apoyar a seguir creando contenido, recuerden que en la home del canal, como en la descripción de este video, se encuentra un botón y un link respectivamente que los enviará a mi cuenta de Paypal y ustedes ahí pueden hacer la donación que crean correspondiente y pertinente. Y ya sin más que decir, nos vemos mañana con más información. Hasta luego. ¡Gracias!